Se resolvió intentar llamar a elecciones y asamblea, asamblea y elecciones en ese orden, el domingo 8 de agosto, haciendo un cálculo, un pronóstico que para ese entonces la zona del departamento Paraná pueda estar ya fuera de la actual situación epidemiológica de alto riesgo, como está definida. Hoy la normativa provincial impide en zonas de alto riesgo realizar este tipo de actos presenciales. Así que nosotros estamos haciendo un pronóstico, intentando ser optimistas respecto de esta cuestión. Así que en virtud de ese optimismo resolvimos convocar estas elecciones el 8 de agosto, que era una fecha en la cual patronato no juega de local, sino de visitante, y por lo tanto teníamos la posibilidad de utilizar todas las instalaciones de calle Grila para la asamblea. En este momento, ¿cuántos socios están aptos para asistir? Bueno, en este momento no se sabe cuántos son los socios. ¿Por qué? Porque casualmente se puso a disposición o se pone a disposición a partir de mañana el padrón provisorio de socios que van a tener un plazo, que tienen que definir los apoderados legales para controlar que estén todos los que tienen o se consideran con derecho a formar parte del padrón, y a su vez para regularizar su situación. En momentos de pandemia, por ahí mucha gente no pagó su cuota societaria, por distintas causas, razones. Así que se va a dar ese tiempo, y a partir de ahí se van a publicar los padrones definitivos. Haciendo un cálculo, yo estimo que el padrón definitivo va a estar entre 1.500 y 2.000. Gracias. 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 Gracias.